Tenía el alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tarde en curar la herida que me hizo Bajo mi pecho Estaba indefenso Pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Rador que fue bajando hasta el cinturón que tú Desabrochaste sin ningún pudor Empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis En hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Late, late fuerte, puso agarrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Oh, 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 oh Qué cálido aliento se escapa de ti Se pierde mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí Tú me vas a sentir Bate, bate fuerte Oso agarrate fuerte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh